pusieron ellos sus propias bases, a lo mejor las banderas gringas deberían tener 51 estrellas porque si por Uribe fuera se convertirían en estado libre asociado o mejor aún colonia de segunda del imperio y luego esa gente que está ahí cuidándonos, perdón, cuidando los cultivos de la droga tiene el tupé de acusar a Venezuela donde no se produce ni un gramo de ninguna droga aquí en el pasado reciente se producía algo, no demasiado, de coca y de amapola para la producción de heroína a la llegada de Chávez al poder se hizo una campaña drástica, draconiana, severísima y se acabó con esos cultivos que fundamentalmente estaban en la Sierra de Perija se acabó el cultivo de droga Estados Unidos es el mayor productor de drogas del mundo producen marihuana, bueno, más valor tiene la cosecha de la marihuana que la cosecha del trigo, del maíz, de la cebada, de todas esas cosas de la potencia agrícola, digamos, normal y decente vean ustedes el cinismo de ese país, ese país con gobierno despreciable y lo más grave aún aquí en los medios de comunicación criollos esos medios de comunicación que reciben miles de millones de corpueles esos mismos medios publican el informe como si fuera verdad como si fuera santa palabra porque lo dice Estados Unidos y ratifican, certifican, confirman que efectivamente Venezuela es culpable de que por aquí pase una pequeña parte de la droga que produce Colombia y que compran en Europa y que compran en Estados Unidos por cierto, Europa está empezando a ser un gran exportador de drogas esas drogas sintéticas tipo éxtasis que tanto le gustan a los muchachos jóvenes que hacen esas fiestas donde no hay caña sino solamente agua porque el éxtasis deshidrata bueno, esa droga viene de Europa países como España y como Alemania donde la producción de droga da por el pecho y a lo mejor también son malucos como nosotros que permitimos que pase la droga que ellos compran y que Colombia produce a nosotros se nos...